Varias horas pasaron desde el incendio que afectó a una vivienda de un reconocido dirigente del mundo del básquetbol, Carlos Burgos. Desde hace 23 años vive en el sector sur de la ciudad y lleva 25 vinculado al deporte. Ayer sufrió la pérdida total de su casa en calle Pérez de Arce, entre Chiloé y Armando Sangüesa, justo en el momento que se encontraba en actividades propias del deporte que lleva en la sangre. Yo estaba en mis actividades deportivas, como todos los fines de semana por la asociación de básquetbol, cuando de repente llegó mi cuñado y me dijo, la Julia te mandó a buscar. Entonces lo que yo primero pensé, que a mi señora le había pasado algo. Pensé lo peor, pensé lo peor. Y nunca me quiso decir, no me quiso decir hasta cuando íbamos llegando acá y me dijo, tu casa se está quemando. Para él fue milagroso que a la hora del siniestro no se encontraba en el inmueble. De lo contrario, la historia habría sido totalmente diferente. Pienso que puede haber sido un calentador que estaba en mi pieza, que quedó a medio encendido y se haya recalentado la pared. Es la única versión que tenemos. De todas maneras, después del informe perital que se están haciendo, ahí se sabrá la verdad. Las primeras hipótesis para el inicio del fuego hablan del sobrecalentamiento de una pared producto de un calentador ubicado en la habitación del matrimonio. Lo ocurrido es materia de investigación. Las pérdidas fueron avaluadas en más de 120 millones de pesos.